Y cuando son las 7 de la mañana, 6 y 7 minutos, vamos a regresar con muchas más noticias Caracol en Desarrollo. Nuevos elementos bloquean el puente Tienditas en la frontera con Venezuela, generando mayor incertidumbre en los ciudadanos del vecino país por el paso de ayudas humanitarias. Las personas siguen migrando. Juliet Cano, ¿qué dicen los venezolanos? Catalina, buenos días. Aumentó el paso de migrantes hacia Colombia. La ONU entregó un balance, un panorama de la situación de los migrantes en nuestro país. El 42% de los migrantes venezolanos están en la frontera y el 58% en el resto del país. En Bogotá hay 240 mil venezolanos. Se suman migrantes en Norte de Santander, Guajira y Atlántico. Se advierte que la mayoría no retornarán a su país. En donde existen dos presidencias en el país vecino y que mientras más tiempo pase, sin un desenlace interno, en Venezuela la situación se puede ir aletargando y complicando todavía más. La población, por lo tanto, venezolana no va a dejar de migrar. El gobierno colombiano sostuvo que respetando la normatividad internacional, trabajará en la caída de la dictadura de Maduro. Colombia no será indiferente al sufrimiento de los venezolanos ni será cómplice de la dictadura. La educación para niños venezolanos requirió de 40 mil cupos en 2018. Hoy son 80 mil, con especial atención en... Municipios como Villa del Rosario, Norte de Santander, Tibú en el Catatumbo, Patios en el área metropolitana de Cúcuta, Maicao en La Guajira, Arauca capital. La próxima semana se entregará un plan integral para ayudar a un millón 174 mil venezolanos en Colombia. Los venezolanos siguen migrando ante esa crisis. Este es el panorama hoy en el Puente Internacional Simón Bolívar. Muchos vienen a comprar alimentos, medicinas y otros se disponen a salir del país. Incluso lo hacen también a pie. Pero hay elementos que están bloqueando el Puente Internacional Tienditas. Además de tres contenedores, también hay un tráiler y también bloques de cemento. Vamos a consultar con algunos venezolanos que cruzaron hace un momento la frontera. Señora, ¿qué piensa acerca de este bloqueo? Bueno, es una muestra más del miedo y la miseria en la que están sumergidos todos los narcodictadores que tienen apoderado este país. ¿Qué piensa acerca de este bloqueo, joven? Usted es estudiante, también trabajador aquí en la zona de frontera, venezolano. Bueno, realmente pienso que la crisis que estamos viviendo nosotros los venezolanos nunca nos la imaginamos. Y pues realmente esa cobardía que tiene el gobierno hacia el pueblo, hacia nosotros los ciudadanos venezolanos, de verdad que da tristeza. Y ese bloqueo que hicieron allá en el Puente de Tienditas, de verdad que lo veo como cuando hace años en Alemania se derribó el muro de Berlín. Yo siento y tengo la certeza en Dios de que el 23 de febrero que vayamos nosotros a marchar hacia el Puente de Tienditas, ese va a ser el rompimiento de... no sé cómo explicarlo en pocas palabras. Va a ser el rompimiento del muro de Berlín, pero va a ser en Venezuela y va a ser historia, y va a ser algo impresionante porque necesitamos esas ayudas. No solamente nosotros, sino los jóvenes, los niños que están enfermos y las personas que están realmente graves. Gracias. Muchos de los que están cruzando esta hora la frontera han dicho que participarán en esa cadena humanitaria que se realizará el 23 de febrero en el Puente de Tienditas para pasar la ayuda humanitaria, aunque no se descarta la posibilidad de que las ayudas cruzaran por este Puente Internacional Simón Bolívar o por el Puente Francisco de Paula Santander, ante esas barreras que hay en el Puente Internacional Tienditas. Es la información desde la frontera colombo-venezolana, Juliet Cano, Noticias Caracol.